Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de álgebra lineal seguimos con el tema 3, sistema de ecuaciones lineales bueno, desde el video anterior les comentaba que vamos a estar viendo en este bloque de videos los distintos métodos de solución para un sistema de ecuaciones lineal entonces vimos en el video pasado el método de sustitución en este video vamos a ver otro método que es el método de igualación entonces tenemos los pasos a seguir el paso 1 se despeja la misma incógnita en ambas ecuaciones el paso 2 se igualan las expresiones con lo que obtenemos una ecuación con una incógnita paso 3 se resuelve la ecuación paso 4, el valor obtenido se sustituye en cualquiera de las dos expresiones en las que aparecería despejada la incógnita paso 5, los dos valores obtenidos constituyen la solución del sistema entonces esto es a grosso modo lo que se tiene que hacer de todas formas vamos a desarrollar este método de una manera tratemos de que sea simple y utilizamos el mismo sistema de ecuaciones vamos a despejar primero la incógnita x por ejemplo de la primera y la segunda ecuación y nos quedaría x igual a menos 6 si está menos 4y será más 4y y este 3 que está multiplicando la x va a quedar dividiendo de este lado de la ecuación no se puede simplificar más ya que el 6 si es divisible por 3 pero el 4 no queda de esa forma y en la otra ecuación voy a ponerla con otro color para que se distinga tengo que x x es igual a 16 menos 4y sobre 2 esta si se puede simplificar que nos quedaría a 8 menos 2y ok eso es lo primero ya tenemos en este caso ambos despejes de la misma incógnita ahora lo que sigue es hacer una igualación bajo el concepto de que x tiene que ser igual a x ok es decir esta x que despejamos de la primera ecuación tiene que ser igual a la x que despejamos de la segunda ecuación entonces tengo que menos 6 más 4y sobre 3 es igual a 8 menos 2y ok esta igualación bueno pues lo que hace es que vamos a tener la ecuación únicamente una sola incógnita en este caso en este ejemplo la y ok lo que es consigue a continuación el tercer paso resolvemos la ecuación entonces lo que vamos a hacer a continuación es despejar y ok que es la única incógnita que tenemos por lo tanto tenemos vamos a pasar este 3 que está dividiendo de este lado de la ecuación lo vamos a pasar multiplicando al lado derecho de la ecuación de tal forma que nos va a quedar menos 6 más 4y igual a 3 que multiplica a 8 menos 2y ok entonces tenemos que es menos 6 más 4y igual a 3 por 8 que son 24 menos 3 por 2 que son 6y ahora el siguiente paso será este menos 6y lo vamos a pasar del lado izquierdo como más 6y y este menos 6 que es el término independiente lo vamos a pasar de este lado como más 6 positivo entonces tenemos 4y más 6y que es este término es igual a 24 y este menos 6 pasa como más 6 así tenemos 4 más 6 son 10y igual a 24 más 6 que son 30 entonces este 10 pasa dividiendo del otro lado y queda igual a 30 sobre 10 y nos queda que y es igual a 3 ok ahora ya obtuvimos y igual a 3 nos dice que en el paso 4 sustituimos el valor de y en una de las dos expresiones en las que tenemos espejada la x es decir en alguna de estas dos expresiones sustituimos el valor de y voy a sustituirlo ahora en esta x igual a menos 6 más 4y sobre 3 entonces tenemos x igual a menos 6 más 4y sobre 3 esto es igual a menos 6 más 4 y y y vale 3 entre 3 igual a menos 6 más 4 por 3 son 12 sobre 3 esto es igual menos 6 más 12 nos queda 6 positivo sobre 3 y esto pues es igual a 2 entonces como solución pues tenemos obviamente ya los dos valores ya los dos valores el valor de y y el valor de x x igual a 2 y igual a 3 entonces entonces siempre cuando tenemos un valor en un sistema de ecuaciones lineal les recomiendo y bueno en general cualquier valor matemático es recomendable siempre darle pues una forma de comprobación para ello bueno pues si yo tengo que x es igual a 2 y y es igual a 3 entonces sustituimos primero voy a sustituir en el primero 3x menos 4y igual a menos 6 en lugar de x colocamos el 2 y en lugar de y colocamos el 3 igual a menos 6 3 por 2 son 6 menos 4 por 3 son 12 igual a menos 6 6 menos 12 nos queda menos 6 igual a menos 6 lo cual es correcto la siguiente ecuación dice que es 2x más 4y igual a 16 sustituimos igual en lugar de x el 2 y en lugar de y el 3 tiene que ser igual a 16 2 por 2 son 4 más 4 por 3 son 12 igual a 16 4 más 12 efectivamente son 16 igual a 16 vale y con ello bueno pues comprobamos que efectivamente valores de x y y satisfacen a este sistema de ecuaciones ok bien eso es todo por este video nos vemos hasta la próxima bien 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 Gracias.